¡Qué adorativo! ¡Ya nos vamos! ¡Muchas gracias! ¡Vámonos! ¡Dame tan solo una razón para controlarme que yo no encuentro algo mejor que lo que hay bajo tu piel! ¡Descomiéndome de sangre, corrando todos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Tu cuerpo no robando el sabor! ¡No olvidaré! ¡Todo un cielo! ¡Cada latido que esconde tu piel! ¡Qué digno de más! ¡Dengo que comerás! ¡Y volverás a todos cada noche! ¡Dame un árbol! ¡Penceré tu flor! ¡Sin un millón! Y con ti Ya no puedo Más Solo acá No puedo brillar En la oscuridad No necesito Nada más Nada más ¿Por qué? Nada más ¿Por qué me das? Y un borracho ¿Por qué me das? Y un borracho Vuelvo a ser Como ven y ahora sí Venida Te pongo Con tus temores Que por el discante Y un borracho 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 Haciendo Y un borracho Con el cielo Cada latido Que esconde tu piel Ven Dame más Los números Y volver a borrar Es que la noche Dame un arco Y perderé el dolor Hasta que si no vine El horizonte Ya no puedo más Corazón y por el señor Y con su cuerpo De la oscuridad No necesito Nada más ¡Fuerte! 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 ¡Por que me das! ¡Fuerte! 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 Gracias por ver el video ¡Gracias!